Música Manera de generar identidad en nuestros estudiantes. Con esta jornada el Ministerio de Educación ratifica su compromiso con el desarrollo deportivo de la República Dominicana. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación Ministerio de Educación Ministerio de Educación Buen día amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña que les habla. Odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo. Le da la bienvenida con el programa Salud y Enfermedad de la Boca. Hoy continuamos con el mismo tema, parte 2. Dolor en la cavidad bucal. Si usted va a un consultorio odontológico y le dice al odontólogo, doctor, pero esa muela me está doliendo, pero yo la veo que está sana, yo no le veo caries, no veo que está dañada. ¿A qué se debe ese dolor? ¿A qué se debe ese dolor? Eso es muy frecuente. Es decir, si no tiene nervio, para que se entienda mejor, la muela puede doler, porque la muela tiene estructuras nerviosas propiosectivas a lo largo del ligamento periodontal. Es decir, fuera de la parte interna que no se ve, donde está la pulpa dental. Ese ligamento ahí, la función que tiene es unir el diente o la muela al hueso. Y es como si fuera una hamaca que tiene cierto tipo de elasticidad, porque si usted no lo sabía, así como se está moviendo la tierra, también los dientes se mueven cuando usted está comiendo. Hay un ligero movimiento de intrucción que pasa completamente desapercibido. Entonces, el odontólogo, en una situación como esta que hemos descrito, lo que tiene que proceder a indicar una radiografía, a hacer un test de vitalidad, hacer un test de percusión, y ahí va a establecer si el dolor es de origen pulpar o el dolor es de origen periodontal. Una infección a partir de una carie dental, que ya la carie se arregló, o que ya se le hizo tratamiento de canal a ese molar, puede pasar a lo largo de todas las raíces y llegar a ese ligamento y establecer un ensanchamiento periodontal. Un proceso inflamatorio, infeccioso, que recibe el nombre de periodontitis, que no tiene nada que ver con la enfermedad periodontal avanzada, como esa que estamos viendo ahí, en esta imagen, donde ya esos dientes se mueven, tienen destrucción de huesos y tienen bolsas periodontales. Porque lamentablemente, cuando ese proceso se inició, el paciente no fue a tiempo a la consulta y dejó que ese proceso caminara solito. Miren qué avanzado que tenemos esta enfermedad periodontal, como le dije, con movilidad dentaria, con pérdida ósea, con bolsa periodontal, y sin experimentar dolor el paciente. Por eso es que hay que ir a la consulta cada seis meses, no solo hacerse esa profilaxis o limpieza, como a usted le gusta llamar, sino además un chequeo completo de la cavidad bucada. Y utilizar una sonda milimétrica. Porque si yo no uso una sonda, miren la cantidad de tártaro, lo que usted le llama piedra, que es un factor irritativo local que tiene dos funciones nosológicas, dos funciones patológicas. Actúa como una cuña, como un mecanismo físico para dañar el tejido periodontal y además por su contenido irritativo a través de la placa bacteriana que contiene. Entonces, si yo no sondeo esas encías, si yo no aplico esas sondas milimétricas, yo no me voy a dar cuenta de la presencia de la bolsa periodontal y de la profundidad que tiene. Y esto es importante para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades periodontales. Entonces, quiero decirle que ese dolor que aparentemente no se ve causa determinada porque el paciente dice que su muela está bien, hay que tratarlo porque una persona que le está diciendo a usted, mire, es cuando yo estoy comiendo que me duele. Puede haber otra situación. Si usted se arregló esa muela y le hicieron una obturación, un empaste para que me pueda entender y eso quedó un poco alto, cuando el paciente muerde es la primera zona donde va a apoyar esa muela antagonista y entonces eso se va a transmitir como una fuerza patológica y el paciente va a causar dolor, tanto a la percusión paralela al eje largo del diente, cuando estamos en la consulta con este paciente, como cuando el paciente está comiendo. Pero quiero agregarle algo muy importante y presten atención porque son miles los dominicanos que han perdido todos los dientes teniendo todos esos dientes sanos. Ese tipo de paciente que llega a la consulta, doctor, mire, yo estoy desesperado y hay una situación de este tipo, de una secretaria de una embajada muy conocida aquí en el país, que llegó a mi consulta y me dijo, doctor, a las 3 de la madrugada yo me iba a tirar por el balcón porque yo no aguantaba ese dolor y ese es un dolor que es como un latido, es un dolor pulsátil, como si alguien me estuviese apretando y me soltaran, y me apretaran y me soltaran. Y mire, doctor, me duelen todos los dientes y todas las encías y todo el hueso y todo este lado de la cara y el dolor me toma la cabeza y se extiende hasta el cuello. Ese es el dolor típico de la neuragia del trigémino. Neuragia del trigémino. Hay una que es la glosofaringia. Imagínese usted un dolor en la lengua que usted no encuentra causa aparente. Glosofaringia. Y entonces, esta enfermedad que prácticamente está conocida, hay muchas hipótesis, es tan antigua como la vida misma. En una ocasión se acostumbraba a hacer la recesión del ganglio de Gasset, es decir, cortar de donde nace la rama trigeminal del trigémino y entonces, ¿qué resultaba con esta cirugía? Que el paciente quedaba con una parálisis facial y seguía con el dolor. Después, se empezó a medicar con complejo B. También se ha medicado con córtico esteroide y en una ocasión, por una equivocación que cometió una enfermera en un hospital de París. Había un paciente epiléptico y otro paciente con Neuragia del trigémino. El medicamento del epiléptico se lo dio al que tenía la Neuragia del trigémino y desde ese entonces se estaba utilizando con buenos resultados este medicamento. Ya usted sabe, amigo televidente, no empiece a tomar calmante por su cuenta ni empiece a sacarse muela a la loca cuando usted tenga un dolor de una pieza dentaria. Vaya a la consulta y vaya a un odontólogo especializado en patología bucal para que resuelva apropiadamente su programa. Nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere.